El presidente municipal en función Remberto Estada Barba y la edil municipal electa de Benito Juárez Mara Lezama acordaron reunirse esta tarde o más tardar mañana para iniciar el proceso de entrega recepción de la administración municipal como lo marca la ley 60 días antes de la toma de protesta. Ambos trabajan en la integración de sus respectivos equipos que se encargarán de la mencionada tarea. Se rumora que la transición será terza ya que varios de los colaboradores del actual alcalde podrían repetir el trienio morenista pero lo que importa sea una transición transparente con un enlace que pueda tener una dinámica de resultados para todos los benitojuarenses. Recursos humanos, materiales y financieros deben estar actualizados para el día de la entrega por lo que la administración actual trabaja para que todas las áreas tengan la información disponible en el momento que sean requeridos.